Fíjese que tras la eliminación de los outsourcing, Caminos y Puentes Federales se quedó, vaya, tuvo que prescindir, tuvo que despedir a más de 2.500 trabajadores en el país, incluidos trabajadores de las casetas de peaje que nos impactan, que nos afectan a nosotros los poblanos, la de San Marcos y la de San Martín Texmelucan, es decir, dos de los puntos de peaje más importantes de la República Mexicana. A decir de los empleados, les habían prometido que serían recontratados de manera directa por Capufe, es decir, por el gobierno federal, luego del decreto del fin de los outsourcing. Sin embargo, esto no ha sucedido. Ayer, un grupo de trabajadores llegó a la caseta de San Martín Texmelucan, aquí en Puebla, para sostener una reunión con sus compañeros en la que acordaron realizar una manifestación el día de hoy hacia Palacio Nacional. No se sabe todavía si esta manifestación implica el cierre de la autopista, pero vaya, finalmente, digo, dentro del colmo de los absurdos. Desde Palacio Nacional dictan fin a los outsourcing y entonces, pues como hay que cumplir la ley, van para afuera 2.500 trabajadores, dejan muchos puntos de peaje sin atender, va a haber las filas en los próximos días. Pero, pues no son trabajadores que se estuviesen haciendo guaje, estaban chambeando en serio. Y entonces Capufe dice, te voy a recontratar, pero no les dice cuándo. Y mientras, hay puntos de peaje sin cobro y hoy se anuncia una manifestación.